Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo aquí a Mac Vega Hoy vamos con un vídeo de trucos que seguro que no sabías en iOS, tanto para iPhone como para iPad Y es que después de ver que los últimos vídeos de trucos para el Mac, parte 1 y parte 2 que te dejo por aquí en la esquina Han gustado bastante, hay mucha gente que no conocía esos trucos que para mí son más cotidianos Y para otra gente es como wow, me ha ayudado muchísimo Pues decidido también hacerlo para iOS, porque hay muchas funciones de iOS que no conocemos O que seguramente algunos de vosotros no conocíais y os puedo estar ayudando Sé que sois unos cracks, que sabemos muchísimo de iOS, pero siempre hay alguien que le queda algún truco por saber Y voy a intentar pillarte en esta ocasión con los próximos trucos de iOS El primer truco vale tanto para iPhone como para iPad Y es una función que muchas veces nos hemos visto necesitados de utilizar una aplicación de tercero Y es usar o poder leer códigos QR Pero esto podemos hacerlo con iOS 12 desde el propio sistema Y podemos hacerlo desde ajustes en el centro de control Y en personalizar controles podremos ver que en la parte de abajo podemos incluir el escanear códigos QR Con esta función podemos ya directamente desde nuestro centro de control en nuestro iPhone o nuestro iPad Tenerlo en la punta abajo para que nosotros podamos hacer un escaneado de códigos QR Sin tener que instalar absolutamente nada Bueno, seguramente muchos de vosotros habréis estado en Apple Music o en vuestra biblioteca de música Reproduciendo cualquier canción Y muchas veces no os pasa que estáis escuchando música o viendo un vídeo Porque también este truco funciona con vídeos Y queréis que termine cuando pase media hora o cuando pase una hora Es decir, que él solo se pare cuando pase un tiempo determinado O que se detenga el vídeo cuando pase un tiempo determinado Seguro que esto os lo ha planteado el cerebro alguna vez Pues bien, eso podemos hacerlo nativamente desde el propio iOS Y podemos hacerlo desde temporizador ¿Cómo? Pues en el propio temporizador le damos a radar y bajamos hasta la punta abajo Donde vamos a encontrar detener reproducción Ahí en detener reproducción si lo dejamos guardado y personalizado Lo que vamos a hacer es que cuando pase el tiempo que nosotros queramos Le damos a iniciar y ahora nos vamos al reproductor y reproducimos lo que queramos Y cuando termine el tiempo, pues terminará la reproducción y se nos parará Este truco nuevamente también sirve para el iPhone como para el iPad Aunque seguramente lo utilizaréis mucho más en el iPhone Muchos de vosotros sé que tenéis trabajo o lo que sea O por lo que sea necesitáis esta función Y cuando descolgáis una llamada queréis que directamente salga en altavoz Bien porque es el móvil de trabajo y estáis en la calle trabajando Y tenéis que usar las dos manos, etc. Da igual lo que sea Pero seguro que esto os ha pasado alguna vez Y es que durante un tiempo queremos que las llamadas que entren Cuando las descolguemos pues nos vaya directamente a el altavoz Y no se nos reproduzca normalmente Y luego nosotros tengamos que activar el altavoz Pues bueno, esto podemos configurarlo desde ajustes En el apartado de general en accesibilidad Dentro de este iremos buscando hacia direccionamiento del audio Y aquí ya podemos seleccionar altavoz o con auriculares O lo que nosotros queramos Incluso podemos poner que se responda automáticamente Algo muy útil y que poca gente sabe Muchas veces hemos estado utilizando Sobre todo en el iPad Aunque puede ser en el iPhone En el iPad está mucho más centrado El teclado normalmente Pero hay veces que lo utilizamos con dos manos Y solo tenemos los pulgares para escribir Porque tenemos el iPad en alto O lo que sea O lo estamos haciendo desde la cama Seguro que escribir así se os ha hecho muy incómodo Tenéis que intentar agarrar el iPad con una mano Para escribir con la otra, etc. Pues podemos hacerlo como si se tratara del teléfono Podemos hacerlo solo con los pulgares Dividiendo nuestro teclado Para ello pulsaremos en el centro de la pantalla Con los pulgares Y rápidamente tiraremos hacia afuera del teclado Y como veis ahora se nos ponen dos mini teclados Donde podemos ir tocando uno y otro solamente con los pulgares Y luego una vez hayamos terminado Lo único que tenemos que hacer es el gesto contrario Llevarlo desde las esquinas hacia adentro Repito, simplemente de pulgares hacia afuera Y luego pulgares hacia adentro Y así podremos dividir o volver a juntar nuestro teclado Y escribir mucho más cómodamente Muchos de vosotros sé que desbloqueáis vuestro dispositivo Pues con Face ID o con la huella dactilar Con Touch ID Pero sé que muchos otros lo siguen haciendo todavía con los números O porque alguna de las dos primeras ha fallado Lo siguen utilizando el término con código Pues bueno, muchas veces no queremos utilizar unos números Sino queremos utilizar una frase, una palabra, unas letras O una combinación de ambas para hacerla más complicada Pues esto podemos hacerlo Aunque no lo parezca Podemos seleccionar opciones de código ¿Dónde está eso? Pues en ajustes Pues en ajustes, en Touch ID y código Entramos en él Y luego nos aparecerá que pongáis vuestro código Yo ya lo he puesto Y luego vamos a cambiar código Aquí nos pedirán nuevamente nuestro código Y cuando estemos en esta pantalla de introducir el nuevo código Tenéis que darle a opciones de código Y aquí como veis podemos poner el alfabeto o el código numérico Podemos ponerlo alfanumérico Que es letra y número Que este sería el que estábamos buscando O podemos volver a ponerlo con cuatro dígitos Como teníamos en los iPhone antiguos Cosa que no os recomiendo Ya abierto Volvemos al teclado y volvemos a Page Porque ahora vamos con otro truco del teclado Y muchas veces nosotros tenemos que estar pulsando la pantalla E ir cambiando donde estamos escribiendo Y nos está pasando Esto que me está pasando a mí Nos pasa un montón de veces a vosotros Tenéis que mantener pulsado E ir aquí intentando acertar Que letra es la que queréis Y es bastante complicado ¿Verdad? Muchas veces se traba un poco y demás Esto podemos hacerlo mucho más sencillo Pues porque vamos a tener un trackpad Como el del ordenador Pero en nuestro iPad o iPhone ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues con los que tengan 3D Touch Tendrán que mantener pulsada El teclado de forma fuerte En el propio dispositivo Y los que no tengan 3D Touch Deberán pulsar la barra espaciadora Y mantenerla pulsada Y ahora como veis puedo deslizarme por el texto Con muchísima más precisión Y como veis puedo hacerlo mucho mejor Y más cómodamente Porque tenemos un trackpad a nuestra medida Después simplemente soltar y listo Bueno que los conocías todos ¿Te quedó alguno? ¿Te sabes alguno que yo no he dicho? Déjalo aquí en la parte de abajo en comentarios Y sobre todo porque si el truco que mencionas Me gusta en una segunda parte Que depende de los likes que deis a este vídeo Pues lo incorporaré Y además te mandaré una mención Y si es la primera vez que veo un nuevo vídeo Aquí en la parte de abajo No puedes dejar de suscribirte ya Impepinable Imposible no hacerlo Y luego al lado de la campanita Activa notificaciones Que la próxima semana hay directo Y también como que seguro Que quieres ser amigo mío Aquí en la parte de abajo En la descripción También tienes mis redes sociales Donde pues lanzo los vídeos De YouTube etc Y te mando las notificaciones A ti como amigo mío Y también lanzo cosas Que no digo en el canal de YouTube Así que es muy importante Que me sigas ahí Y ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo del canal Nos vemos aquí en Macvega ¡Gracias!